Esta noche es la más triste de mi vida Esta noche mi alma completa queda vacía Pues me dice que se va y que nunca volverá Que ya no me quiere más, que ya no me siente amar Dime mi amor que pasó, todo te daba yo Deja sin ilusión, ni partido mi corazón No, 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 no te vayas sin mi mi amor Que te amo yo, como nadie que amarte amor Si te vas me muero yo Si te vas tonto a favor Me dejas sin ilusión Y vacío me quedo yo Mi amor, que es lo que pasó Si todo te daba yo Y ahora me dejas sin ilusión Y partido, partido mi corazón No, 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 no No te vayas sin mi mi amor Que te amo yo No, 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 no No te vayas sin mi mi amor Que te amo yo Y vacío me quedo yo Oh, 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 oh